hola aquí estamos con otro vídeo acerca de un warahire un tanque de agua caliente hace 20 años yo hice uno de estos pero era de gas aquí en esta zona como el garaje es muy atrás no hay gas acá entonces se le instaló un tanque de eléctrico 220 de electricidad muy bien como ven este es el tanque aquí están las esta es la entrada del agua fría aquí tiene una válvula una válvula de paso aquí tiene una válvula de paso del agua fría aquí este es el otro tubo de tres cuartos tiene una válvula también de paso antes de la válvula de un paso tiene una de media pulgada que sale para acá hay un lavadero también se necesita agua caliente ya entonces también tiene una llave de paso muy bien entonces por esta línea sube 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 sale aquí está la pompa es una pompa de 110 voltios entonces sube el agua y retorna por arriba del otro piso que ya voy a subir para explicarles este tubo sube arriba hay dos rayadores una ahí y otra está por allá y después retorna viene por acá viene por aquí baja abajo cruza al otro rayador que atrás de esta pared tenemos el rayador bueno este es el tubo que que manda el agua rayador de allá y regresa por este por la parte de arriba regresa aquí aquí cae el agua se llena el sistema este de agua y sale acá sale por aquí por aquí por aquí por aquí aquí y entra de nuevo al tanque también se puso una válvula aquí cuando el invierno se va llega el verano se cierra esta válvula y se cierra esta otra válvula entonces ya no va a estar circulando el agua por la tubería ni por los radiadores por ejemplo estos radiadores son de 14 secciones y son de metal un metal que se llama castrain entonces estos se calientan entonces quiero explicarles miren bien acérquense bien cómo están las entradas y salidas tiene que ir el agua cae que entra por arriba y tiene que regresar por debajo para que para que se llene el sistema y jale entre así muy bien ahora vamos a ver acá arriba esto aquí era una nevera demasiado frío y ahora ya se mantiene caliente ahora aquí está el sistema así muy bien así va entra el agua por aquí sube 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 y regresa por acá arriba porque para que no se quede vacío y coja aire pero por las dudas aquí tiene una válvula que aquí se le afloja y aquí sale el aire cuando hay cuando tiene aire a veces estos se le saca aquí el aire y comienza a llenarse bien el agua pero como esto está modificado diferente la que el agua entra por aquí y baja por este no hay problema acá lo mismo aquí se puso dos aquí está lo mismo están iguales entonces pero yo les recomiendo que si tienen gas es mucho mejor con gas porque electricidad todo el invierno si consume bastante es de 220 las conexiones tienen que estar bien nuevos paneles nueva línea para hacer todas esas cosas porque en el Guarejira hay que subirle a casi a todo en el tanque de la potencia de la fuerza del voltaje que tiene entonces ahora cuando quieran construir ya ustedes miran cómo está el sistema construido ahora venga por acá aquí estaban dos ahora ten cuidado con esta plantita mira ahora sí Bueno, yo le hice un croquis aquí Pégale más cerca Más cerca de aquí Que se vea todo el cuadro este Más o menos así está el sistema Si le ves acá Pégale más al centro Que se vea completito esto Esto si ve Muy bien Bueno, ya está más o menos un croquis que hice Al apuro Que más o menos como está Con las válvulas, todo eso Hay que hacer un switch, un prendedor Un prendedor para la pompa Que es este Y no se olvide que ahí está Ya les expliqué que es una llave de paso que tiene aquí Otra llave de paso acá del agua fría Agua fría Cold water Aquí el tanque eléctrico 50 galones 220 Aquí faltaba ponerle Esto es 220 Ya, el tanque es de 220 Ya, el tanque es de 220 Como les explico, el switch, la pompa Ya trabaja Por aquí sube Por aquí sube Viene el agua Todo esto Viene para acá, para acá, para acá, para acá Entra así Vuelta baja Baja acá Va pasando por esto Vuelta Pasa para acá Y entra de nuevo el tanque Y entra de nuevo el tanque Entonces el agua está circulando ahí Está circulando el agua Es muy fácil de hacer esto Sale bastante económico Y no se olvide De suscribirse Y gracias por los comentarios Gracias por suscribirse Gracias por todo Gracias por seguirme Gracias por Que les gustan mis videos Y se despide una vez más Arturo Mora Hasta la vista